Bueno, yo soy Laura Tavares, economista, profesora de la Federal de Río de Janeiro, jubilada. En este momento estoy trabajando en Flaxo Brasil y los quiero invitar a un seminario virtual que está promoviendo Claxo, que para mí es una estrategia importantísima de formación de los jóvenes en toda América Latina. Y a mí me tocó el rol de las políticas sociales universales y la desigualdad. Lo que yo quiero con ustedes retomar es el debate de por qué son importantes retomar las políticas universales. Porque tanto en el neoliberalismo, cuanto en los gobiernos postneoliberales se trabajó mucho más con programas de combate a pobreza. Y yo lo que quiero retomar con ustedes es discutir por qué se desmontaron las políticas sociales universales y por qué ellas son más efectivas en el combate, no de la pobreza extrema, pero en el combate a la desigualdad. Entonces vamos a trabajar un poco este concepto de los programas de pobreza, de desigualdad y sobre todo rescatar lo que hay de políticas universales en América Latina, tanto del punto de vista teórico como al final del punto de vista de las experiencias que tenemos en nuestros países para rescatar el rol de la política universal en el combate a la desigualdad.